Estos son los que andan por la calle haciendo stream A mi siempre me ha parecido que el mejor en esto es Brunenger La verdad Pero Brunenger estuvo bañado mucho tiempo Aún así hay que apoyar a nuestros panitas Son nuestros panas Y la verdad los otros no los conozco Así que yo voy por Brunenger Siento que se lo merece porque toda su vida ha hecho eso Estuve en Qatar haciendo stream por la calle todo el rato Ehm